Compartimos con ustedes más información destacada de la jornada en esta síntesis. Nisman, citan a dos custodios. La jueza Palmaghini convocó a indagatoria a los dos policías, Armando Nis y Luis Miño, quienes debían custodiar al fiscal el día en que fue hallado muerto. Se los imputa por incumplimiento de los deberes de funcionario público. PCA, nuevo titular. Asumió el nuevo director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alejandro Lyskovich Kriot. La designación se enmarca en la lucha contra el narcotráfico. Lucha contra lavado de activos. El gobierno nacional designó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que represente al país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional. El organismo combate la financiación del terrorismo. Carrió denunció a Lorenzetti. La diputada acusa al presidente de la Corte Suprema por enriquecimiento ilícito. Destaca sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país. Varios casos de dengue. En Santa Fe hay cuatro personas contagiadas que han viajado recientemente al norte argentino y países limitos. En Catamarca se registraron tres casos en San Fernando del Valle. En La Plata se confirmaron cuatro casos. Dos niños de 9 y 11 años y sus padres quienes estuvieron en Brasil y en Paraguay. Gracias. 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 Gracias.